Y luego, lógicamente, de la otra noticia, del otro nombre propio que tenía que hablar Pedrerol una vez que había hablado de Mbappé, era obviamente de Erling Haaland. A lo largo del día, durante las diferentes retransmisiones que el chiringuito llevó a cabo en sus diferentes canales de Twitch, YouTube, etc., estuvieron comentando el tema de Haaland y por fin en una de ellas, Pedrerol, que nos anunció a bombo y platillo que tenía información sobre Haaland, Se sentó por fin con J. Jordi y otro de los colaboradores del chiringuito y bueno, pues se comentó efectivamente lo que mucha gente empezó a intuir y es que si había prioridad total por Mbappé, efectivamente el Real Madrid no estaría tan preocupado o no tendría entre sus prioridades a Erling Haaland y esto fue lo que confirmó Josep Pedrerol. Él dijo, de acuerdo a mis informaciones, el Real Madrid no está pensando ahora mismo o no considera una prioridad ahora mismo a Erling Haaland. Claro, para mucha gente fue un chasco porque lo que estábamos esperando es que inmediatamente después de que estuviera hecho lo de Mbappé, el Real Madrid se iba a tirar a degüello a por Haaland. Bueno, dejadme que os diga algo personal, ¿vale? Y esto es una opinión personal. Yo creo que Pedrerol, obviamente, está fuera de toda duda que es una muy buena fuente de información. Pero, obviamente, que Tomás González Martín hace 15 días sacar un artículo intentando rebajar la atención o el interés del Real Madrid por Haaland y que ahora sea Pedrerol el que también hace esto, a mí me suena a que aquí hay algún tipo de estrategia. Es decir, que el Real Madrid trate de rebajar de cara al público a través de sus mejores y máximos portavoces no oficiales como Tomás González Martín y Pedrerol, la emoción o el hype con Haaland, a mí personalmente me suena a que quieren ir a por él pero no quieren que se les vaya de madre. Eso es lo que yo creo.